El ex-manager del 10 contestó cómo solucionaría el conflicto. En los últimos días Claudia Villafañe, y Verónica Ojeda se enfrentaron nuevamente por la herencia de Diego Maradona. En medio de la polémica Guillermo Coppola salió a hablar sobre el conflicto, y opinó sobre lo que se debería hacer con la sucesión del 10. En este sentido, en una entrevista exclusiva para intrusos, comenzó expresando, la marca es de Diego Maradona. Hoy ya no está. Y siento 100% que le corresponde a los hijos. Son cinco, entonces le corresponden a los cinco, dejando entrever que ninguno debe quedar afuera. Asimismo, continuó, me tocó vivir los nacimientos, bautismos y cumpleaños de Dalma y Gianinna pero hay otros tres hijos que tienen los mismos derechos y opinó que el tema es grave, que a pesar de que las ex-esposas se crucen, los herederos son los hijos. A partir de este comentario, indicó, yo haría otra cosa, me juntaría con los cinco hijos, representado el chiquito. 20% cada uno y destacó que Diego J.R. tiene una idea equivocada. Lo conocí siendo muy chiquito en un club de golf, y quedó en claro que no se lleva muy bien. A partir de algunas peleas que habrían tenido los cinco hermanos, sostuvo, sé muchas cosas que vivimos, que él sentía. No puedo hablar de los últimos años porque yo no estuve. Ya está, Diego no está. Los derechos le corresponden a sus hijos, reiteró. La polémica empezó luego de que el abogado Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, acusara a Claudia de ser amiga de uno de los abogados que se encarga de la sucesión del ex-futbolista, algo que molestó a la tata, y que salió a aclarar la situación expresando que no le gustaba nada lo que habían dicho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.